través de este medio de facebook de youtube mi nombre es franklin así que una vez más aquí la que tenemos en librería del casio ctk 651 los 21 sonidos aquí lo tengo en nk y contact que ya está y también tenemos de otros teclados aquí vamos a mostrar especialmente del 7k 651 vamos aquí con el piano y lo que traemos también por aquí es el acordeón y por aquí está el nylon gtr por aquí está el estilo quitar el finger bass el string este es el trem string por aquí está el 048 aquí está el string va a ser la combinación y por aquí está el 051 aquí está el 056 y el 061 el pan flute por aquí está el so al iope voice light nebuaje el 090 policing y aquí está él es web él sí y por aquí lo que tenemos es el room kids y aquí está él y y y y y y y y y ahí están los 21 sonidos